Hola, este es el cuarto vídeo del tema 2, la elección racional del consumidor. En este vídeo vamos a hablar sobre la relación marginal de sustitución. Bueno, pues la relación marginal de sustitución entre dos bienes, el bien X y el bien Y, en el caso de que estemos hablando del plano XY, va a indicar qué cantidad del bien X estoy dispuesta a intercambiar como consumidor por el bien Y para que no varíe mi nivel de satisfacción o de utilidad. Es decir, ¿a cuánta cantidad de X estoy dispuesta a renunciar para aumentar mi cantidad de Y en una unidad sin que varíe mi nivel de satisfacción o sin que varíe mi utilidad? Por lo tanto, la relación marginal de sustitución se define matemáticamente como la variación de Y con respecto a la variación de X, sin que varíe, por supuesto, como hemos dicho, la utilidad para una curva de indiferencia dada. Por lo tanto, es decir, que lo que hacemos es que continuamos dentro de la misma curva de indiferencia e indicamos cuánto reducimos de X para aumentar Y en una unidad. Esta relación lo que va a reflejar es precisamente la pendiente de la curva de indiferencia. Por lo tanto, cuando yo os pregunto cuál es la pendiente de la curva de indiferencia, vosotros podéis calcularla a través de la relación marginal de sustitución. Va a tener signo negativo porque la cantidad de un bien debe aumentar cuando la del otro disminuye para poder seguir dentro de la misma curva de indiferencia. Es decir, que para yo poder aumentar las unidades que consumo de Y, voy a tener que renunciar a una serie de unidades de X. Y así permanezco dentro de la misma curva de indiferencia. Es decir, esa nueva cesta me va a proporcionar exactamente la misma utilidad. Las siguientes propiedades se van a derivar de la convexidad de la curva de indiferencia. En primer lugar, si tenemos mucha comida, pero pocos metros cuadrados, vamos a estar dispuestos a renunciar a más comida por cada metro cuadrado que si tenemos poca comida. Es decir, cuando yo tengo mucho de un bien y muy poco del otro, voy a estar dispuesto a renunciar a más unidades de ese bien. Por lo tanto, mi relación marginal de sustitución será mayor. Voy a estar dispuesto a renunciar a más para poder aumentar el otro bien, o sea, mi consumo del otro bien en al menos una unidad. Si por el contrario, tenemos muchos metros cuadrados de alojamiento, pero tengo poca comida, pues voy a estar poco dispuesto a aumentar el espacio a cambio de renunciar a comida. Es decir, de aquello de lo que no tengo es aquello a lo que estoy menos dispuesto a renunciar. Esto se ve reflejado en esta gráfica que tenemos aquí. Si yo estoy en el punto C, quiere decir que tengo 16 unidades de vestido y solamente una unidad de alimentos. Entonces, imaginemos que yo, como tengo mucho vestido y solamente un kilo de comida, voy a querer consumir algo más de comida. Si yo quiero pasar de una unidad de comida a dos unidades de comida, voy a querer renunciar a mucho vestido. Es decir, estaría dispuesto a pasar de 16 unidades de vestido a 10. Estoy dispuesta a renunciar hasta 6 unidades de vestido. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tengo mucho vestido. Y para mí, entonces, en este caso tiene más valor la comida. Es decir, cada unidad de comida tiene el valor de 6 unidades de vestido. Son las que yo estoy dispuesta a renunciar para pasar de C a B. Ahora imaginemos que ya me encuentro en el punto en el que tengo 10 unidades de vestido y 2 unidades de alimento. Es decir, parto del punto B. Si yo quiero aumentar en una unidad la cantidad de alimento, pues lo que voy a hacer es que estoy dispuesta a renunciar solamente a 4 unidades de vestido. Sigo valorando mucho más el alimento que el vestido. Y esto ocurre porque todavía tengo muchas unidades de vestido, pero no lo valoro tanto como cuando tenía 16 unidades de vestido. Es decir, ahora estoy dispuesta a renunciar a algo menos. Entonces, ahora partimos del punto D, es decir, donde yo tengo 6 unidades de vestido y tengo 3 unidades de comida. Si quiero aumentar en una unidad la comida, ahora ya voy a estar dispuesta a renunciar a menos vestido, que es 2 unidades únicamente. Entonces, como veis, cuantas más unidades de un bien tengo y menos del otro, estoy dispuesto a intercambiar más unidades de aquel bien o a renunciar a más unidades de aquel bien del que más tengo para poder consumir un poquito más del otro. Eso es lo que se refleja a través de esa curva de indiferencia y a través de la relación marginal de sustitución, que simplemente es esa pendiente. Por lo tanto, la pendiente sería menos 6, menos 4, menos 2, que sería lo que estoy dispuesto a renunciar de un bien para aumentar el consumo del otro. Bueno, y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.